¡Qué tristeza tan grande, tan grande, dejaste en mi alma! ¡Qué dolor tan profundo y tan fuerte recorre mi cuerpo! Yo sabía que tu amor a la larga sería mi desgracia Yo sabía que tendría que llorar y llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida hasta con la vida se puede pagar Yo no sé si podrás olvidarme o nunca me olvidé Solo sé que a través de la vida seré tu recuerdo Yo te puedo apostar lo que quieras que no te despide Yo te puedo apostar que te vas de la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida hasta con la vida se puede pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!